Música Seguimos en la tarde de Unirío TV, momento ahora de saludar, de agradecerle su tiempo, de llegarse a nuestros estudios y de darle la bienvenida a Marcelo Rocha. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad es que contento, feliz de estar acá, en Río Cuarto, un lugar que he visitado desde mi infancia, porque bueno, te contaba fuera del aire, tengo parientes acá en Las Higueras, así que me encanta estar acá, conozco mucho y más en este ámbito universitario ahora para traer algunas cosas que vengo pensando. Bien, buenísimo. Y sobre eso vamos a charlar algunos minutos, Marcelo, respecto de esta actividad con nutrida concurrencia en uno de los colegios secundarios de nuestra ciudad, concretamente el Juan Politano, y que habla de la integración, la convivencia, así como, bueno, distintos puntos de encuentro tal vez, de crecimiento. Hablo de la sociedad en general. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la verdad es que desde hoy tempranito que estamos trabajando primero con docentes, muy interesados en estas temáticas que vengo a plantear, que tienen que ver con las infancias con dificultades en la constitución de su psiquismo, y infancias con discapacidades. De allí también fuimos trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con las adolescencias y las juventudes de hoy, y particularmente problematizándolas hacia este campo. Yo trabajo desde hace mucho tiempo con niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades graves, y con niños con dificultades, las llamadas dificultades hoy que ya vienen con un rótulo, pero prefiero no nombrarlas porque son muy reconocidos, ¿no? Bueno, sí, las voy a nombrar. Bueno, ¿desde qué enfoque lo haces? Hiperactividad, TNDO, todos estos rótulos actuales que realmente nosotros estamos como tratando de dejar a un lado para poder pensar en infancias que se van construyendo. Entonces, la verdad es que mucho para pensar, mucho por problematizar, y particularmente lo que me vienen a convocar que tiene que ver con qué pasa cuando llegamos a la juventud y tenemos que empezar a elegir sobre un proyecto de vida, qué queremos ser, y bueno, a esto se le suma una condición discapacitante, alguna problemática grave, ¿no? Claro, justamente nuestros compañeros y compañeras de orientación vocacional de la universidad son quienes coordinan tu visita acá en Ruy Cuarto, y ¿cómo se plantea ese escenario en una edad determinada, muy particular, muy especial de la vida, si bien todos, el transitar del ser humano es especial, pero digo, la adolescencia cuando ya estamos entrando a la juventud, en este marco que vos describís? Bueno, ya la adolescencia es un punto complejo, crucial, en donde acontecen muchísimas cosas, en la infancia también, pero en la adolescencia se reactualizan, digamos, las mismas cuestiones cruciales que acontecen en la primera infancia, después se vuelven a reactualizar en la adolescencia. Así es, un tiempo difícil, complejo, pero cuando en la infancia lo que prima es la fantasía, en la adolescencia lo que prima es la realidad. Claro, y sí, la realidad, a pesar de que pensemos que los adolescentes están en otra, que están colgados de limbo, ellos están trabajando en la realidad para deconstruir el mundo de sus otros, de sus padres particularmente, revelarse en ciertas cuestiones, y a su vez también enfrentar la sexualidad, y enfrentar esto que tiene que ver con lo vocacional, ¿qué va a ser de mi vida? Terminar el secundario para aquellos que fueron a una escuela común, pero para aquellos que vienen marcados por el rótulo de una condición discapacitante, que han tenido otros trayectos diferentes, la cosa es mucho más compleja. Entonces nos encontramos con jóvenes con discapacidades intelectuales, mentales o pluridiscapacidades, en donde ciertas cuestiones que tienen que ver con lo imaginario, del poder pensar, ¿qué voy a hacer? Están como obstruidas, complejas. Entonces ahí la orientación vocacional debe repensar algunas prácticas. ¿Por ejemplo, Marcelo? Por ejemplo... Porque eso nos incluye a todos, ¿no? Los docentes, la escuela, la universidad, pero en definitiva toda la sociedad. Sí, sí, está muy bien lo que decís, Marcelo, porque nos incluye a todos, y empieza desde la infancia para empezar a complejizarse en el momento de la juventud. Y tiene que ver también un docente que tiene un niño con una discapacidad, alguna problemática grave en su escuela, también tiene que ir entendiendo de que ese niño algún día tiene que elegir qué quiere ser, ¿no? Entonces es importante que a los niños con discapacidad no se esté eligiendo siempre por ellos, que no estemos tampoco tan encima, que no los pongamos en un lugar de lástima, que le demos su derecho a elegir, para que cuando sean jóvenes ellos puedan ejecutar ese derecho. La cuestión es eso, cuando acontece la juventud y, bueno, empiezan las preguntas. Cuando en orientación vocacional se piensa, un joven sin discapacidad termina la secundaria, empieza a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? La pregunta, cuando existe una discapacidad, y más si es grave, no la hace particularmente el joven, sino la hace la familia. ¿Qué va a hacer de él cuando ya no estemos? Dirá la familia de este joven con una discapacidad grave. Cuando la discapacidad no es tan grave, simplemente se trata de trabajar en los procesos de orientación vocacional para guiar a ese joven en su elección y en los apoyos necesarios para que ese joven pueda elegir. Y que, bueno, de repente si es ciego, prever estas cuestiones, de repente si tiene alguna discapacidad motriz también, ver los temas de accesibilidades y demás. Pero, Marcelo, yo desde hace mucho tiempo me vengo preguntando lo más complejo, que es cuando existe una discapacidad mental o intelectual. Ahí es mucho más complejo, porque estos jóvenes no llegan generalmente a la universidad, ahora están llegando cada vez más por estas leyes de inclusión, porque los jóvenes ya van a las escuelas comunes y demás, y están llegando un poco más que en aquellos momentos donde yo investigaba. De todos modos es muy chica la franja de jóvenes que llegan a la universidad, porque ahí evidentemente las carreras son más complejas y demás. Entonces tenemos que repensar todo. Y también los orientadores, los que realizan procesos de orientación, deben ir a los lugares, a las instituciones especializadas, donde transitan estos jóvenes. Eso es muy importante. Y esto también es un, digamos, yo diría que es una obligación también de la universidad, porque tiene que ver con no esperar solo que los jóvenes lleguen, sino ir hacia ellos. Y sabemos que hay jóvenes con discapacidades intelectuales y mentales que transitan por otros circuitos especializados, centros de día, centros educativos terapéuticos. Entonces ahí está quizá la labor de los orientadores. Poder ir a esos lugares también para ver qué pueden hacer estos jóvenes con su vida. Todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío. Es muy complejo, pero es muy interesante, porque amerita repensar muchas cuestiones. La problemática de la discapacidad es muy amplia, es muy general. No existe una sola condición discapacitante, existen muchas. Y a su vez también existen pluridiscapacidades. Entonces nos encontramos que a veces llega un joven que tiene una discapacidad motriz, pero que ha generado un rasgo psicótico. Entonces eso hace que, bueno, esté medicado, esté con psiquiatras. Y el acompañamiento por la universidad se hace un poco más complejo, ¿no? Sus crisis, sus recaídas. Eso también tiene que ver con un proceso de orientación, cuestiones a pensar. Y la familia, el lugar de la familia que ocupa, qué lugar ocupa la familia en este joven. Lo interesante, Marcelo, es que, insisto, ya lo dijimos y lo vamos a resaltar, es que cada vez más cantidad de jóvenes muestran que van rompiendo con estos mitos y prejuicios sociales. Encontramos jóvenes con parálisis que se reciben de profesores de educación física. Encontramos jóvenes con discapacidad intelectual o mental que hacen profesorados de bellas artes y tienen sus títulos o se reciben de maestras jardineras, etc. Y esto tiene que ver con un cambio en el paradigma de la discapacidad, un cambio social y un cambio también de nosotros los profesionales que recibimos a los jóvenes. En términos de cifras, por allí, ¿hay algún registro, alguna idea de qué cantidad de estos chicos son los que efectivamente llegan a una universidad? Imaginemos que es muy poco, por lo que vos nos decís. Sí, hay universidades que manejan registros, hay otras que no tanto. Yo creo que el tema de la estadística es un tema que queda siempre muy pendiente. Hoy en día todas las universidades tienen comisiones de discapacidad o áreas de orientación y estas mismas áreas se encargan de generar esa estadística y, a su vez, esta estadística le sirve para nutrirse de los proyectos que tienen que seguir armando. Hay una conciencia más grande en relación a las estadísticas, existen, pero también lo que sabemos es que las condiciones de discapacidad se van acrecentando a medida que pasan los años. Antes, años atrás, la supervivencia de las personas con discapacidad era más reducida porque la tecnología no llegaba en materia de salud. Hoy en día la supervivencia de las personas con discapacidad es más grave, es mayor. Eso hace también de que existan más cantidades de personas con discapacidad en diferentes lugares y que las instituciones tienen que brindar respuestas a esto. Sobre esto último que mencionas, la respuesta que deben brindar las instituciones, en algunos casos, por otras cuestiones periodísticas, uno ha hablado sobre que hay una ley nacional con un cupo para personas discapacitadas o con situaciones similares del 4% dentro de lo que son los organismos oficiales y que no siempre ese cupo se completa. No siempre se completa, es una ley que existe. Hoy en día de retiradas de cuestiones a nivel político hay un recorte muy grande en discapacidad, eso nos preocupa muchísimo y eso hace que también estas políticas se vayan empobreciendo, se vayan complejizando cada vez más. Existe la ley del 4%, pero lo cierto es que tampoco con eso no alcanza. La realidad es que no alcanza. La realidad es que tenemos que ser más creativos los profesionales para poder salir a crear espacios donde los jóvenes puedan elegir desde su propio deseo. Porque quizás estas políticas del 4% tienen que ver con empleos muy estables a nivel estatal y lo ideal es que cada ser humano elija quién quiere ser en la vida. O sea, más allá de cualquier condición discapacitante, hay un sujeto que tiene que elegir en relación a su propio deseo. Y esto es lo que nos tenemos que... Por eso nos tenemos que preocupar. Por eso es tan importante los espacios de orientación vocacional. Porque es allí donde el sujeto va y pone en acto su deseo. Y no solamente va al lugar para ver, bueno, a ver qué hay para mí. No. La orientación vocacional se abre como un espacio más amplio en donde el orientador escucha al joven y lo acompaña en su propio deseo. Y desde allí vemos, bueno, a ver qué hay, qué facilidades hay, qué políticas hay, qué carreras hay accesibles, qué apoyaturas podés tener. El orientador lo acompaña. Pero siempre debe ser sobre el deseo del sujeto. Porque si no también, y acá vamos de nuevo a lo complejo, yo trabajo con jóvenes con discapacidades muy graves, que están institucionalizados, generalmente estos jóvenes terminan haciendo bolsitas, plantitas, o talleres de carpintería, sin desmerecerlo. No, no, está claro, está claro, seguro. Pero a estos jóvenes también les tenemos que preguntar, vos qué querés ser en la vida. Claro. Si no volvemos a los rótulos a veces, sin querer tal vez. Si no volvemos a estigmatizar, a decir, bueno, el que tiene discapacidad hace bolsita. Y no es así, no tiene que ser así. Bien. Necesitamos todos una apertura respecto de la dimensión que tiene esto. Necesitamos una apertura. De paso, aprovechar este espacio para no dejar pasar por alto la llamada de atención que tenemos que hacerle a los profesionales también, del campo PSI, de todo lo que tiene que ver con el campo de la salud, con el problema de la patologización de la infancia. Hay una sobrediagnosticación en la infancia. Y esto creo que a largo plazo va a traer dificultades. Le contaba hoy a Araceli que estuvimos charlando desde hoy temprano. Le decía, hay que ver los jóvenes que vengan de acá 5 o 6 años que han sido diagnosticados en su infancia como hiperactivos, TNDO, TEA, etc. Y llegan a la universidad con estos diagnósticos diciéndote, cuando yo era chico me diagnosticaron. Cuando en realidad sabemos que la hiperactividad es una falacia de las empresas farmacológicas. Cuando sabemos que hay muchos diagnósticos que están mal hechos, muy rápidos. Entonces, esto creo que va a ser a nivel de orientación y a nivel de lo que es la universidad en sí, va a ser un problema que vamos a tener acá un tiempo, y ya lo estamos teniendo, de jóvenes que van a venir a un proceso de orientación y nos van a decir, sí, yo cuando era chico tenía tres rótulos. Entonces, tenemos que primero ayudarlos a quitarse ese rótulo y después a que pueda elegir quién quiere ser en la vida. Marcelo, no pretendo politizar partidariamente la pregunta, pero hoy en la Argentina la mitad de los niños son pobres, que después van a ser adolescentes y después van a tener que elegir. Si son pobres, la alimentación no es la adecuada. Dicen algunos especialistas que cuando la alimentación no es la adecuada, no estamos hablando de la ideal, estamos hablando de la adecuada, eso después puede repercutir en los procesos de aprendizaje. Cuando sean adolescentes, ¿pueden llegar a tener alguna secuela de eso? Lógico, lógicamente, o sea, tenemos que entender, si bien yo hablo desde el psicoanálisis, soy psicoanalista, tenemos que entender que el ser humano es una entidad biopsicosocial. Y estas cuestiones biológicas a nivel del cerebro, obviamente un niño que no ha comido bien es un niño con un cerebro empobrecido, desde ya. Puede tener el afecto, el amor y demás, que es lo fundamental para la infancia, pero tenemos un cerebro con sus dificultades. Obviamente, resaltamos, los niños no son cerebros, son historias y son deseos. Pero tenemos la parte biológica y la parte sociocultural. Hoy en día, miles de niños están quedando en los márgenes, jóvenes también. Nos preocupa muchísimo, las políticas están haciendo estragos a nivel de lo que son las expectativas de vida de las familias, por ende de los niños y de los jóvenes. Y yo creo que si seguimos cuidando realmente las cuestiones económicas y nos olvidamos de cuidar a la humanidad, estamos en un gran problema. Porque creo que la cuestión primordial tiene que ver con que, bueno, un país no es una empresa. Un país no es una empresa, un país es una tierra llena de gente, con expectativas, con deseos, y cada vez hay más gente viviendo mal. Yo te hablo de esto y la verdad es que uno se pone muy mal, muy triste. Esperemos que todas estas cosas tomen otro cauce, pero creo que si se maneja el país como una empresa vamos muy mal. Y más en materia de educación. Exactamente, sobre todo en eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, un tema más que interesante, que nos deja por allí con más cuestiones a plantearnos o replantearnos que con respuestas concretas, y eso está bueno. Para la próxima visita en Río Cuarto ya estás convocado a nuestros estudios para seguir charlando de este tema tan interesante que tiene que ver con niños, que después son jóvenes, adolescentes, que quieren estudiar, que tienen todo el derecho a hacerlo, y en ese marco, bueno, un proceso de orientación vocacional como parte de esa instancia viene muy, pero muy bien. Gracias por tu presencia. Gracias a vos, Marcelo, y bueno, siempre me encanta venir a estas tierras. Bueno, bárbaro, bienvenido siempre entonces. Gracias. Marcelo Rocha, el especialista que hoy en Río Cuarto dio un curso-taller sobre estas cuestiones que tienen que ver, como para sintetizarlo, con la orientación vocacional y situaciones discapacitantes en algunos jóvenes que tenemos en nuestra ciudad, en nuestras provincias, en nuestra querida Argentina. Todo organizado por nuestras compañeras del área de orientación vocacional. Agradecemos a la profesora Araceli Sánchez Malo las gestiones que realizó para contar con la presencia de Marcelo Rocha en nuestros estudios. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Agradecemos a la profesora Araceli Sánchez Malo